¡Vámonos hoy! Para toda mi gente desde Ecuador Desde México Vámonos con la primera de los años de abuelo ¡Buenas noches! Para toda mi gente desde Ecuador Se llama la cumbia del pancita ¡Te ve! Para toda mi gente desde Ecuador Desde México ¡Lupo 27! ¡Lupo 27! Y ponte abusado, compadre Gama Para toda mi gente desde Ecuador Desde México ¡Lupo Cristal! ¡Bienvenidos hoy! ¡Lupo Cristal! ¡Oye! ¡Samoso! ¡Lupo Cristal! ¡Lupo Cristal! ¡Famoso como Mitch! ¡Yo soy 50 y 10! ¡Para comer y beca! ¡Llego mi niña en galería! ¡Micho Magico 8! ¡Y todo lo está! ¡Disco móvil a nivel! ¡Javier Lados! ¡Saco los DJs toda la vida! ¡Dáñalo a la venta y salve! ¡Samoso! ¡Que lo bailen bien bonito! ¡Ojo ahora lo reportamos! ¡Los reyes de la cuchara! ¡Las chicas top! ¡Siempre valen! ¡Ahora! ¡La combi poderosa! ¡Vamos! ¡Suavecito! ¡El hombre cantando el escudo! ¡Disco! ¡Y ese pasón sí es chulo corazón! ¡Pobre un ciudadano sí es chulo! ¡Aaah! 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 El hombre catado es puro corazón El hombre catado es puro corazón Y somos las niñas Gaby Pero, pero, pero Con amor, y sin que las almas son lideras El hombre soltero Pancitas de bebé Puro corazón Pero siempre, pero siempre Porque es un huevón ¡No! ¡Ay! ¡Cuál vamos a un rey! La familia se va Enanos, lleme con la mano ¡Saban! Todos los niños callejeros Y todos los niños Caedones, hombres 18 Cantigamos por hieles Para el barrio del maje Calaverunos O.P.L. 3 y 13 Las que tienen un rey Los chicos son ideanos Para todo un perro de pan Lunáticos 0-8 Chaparrina dana La hermosa su chit Tomarcitos ronos Para que lo bailen bien conmigo Para Jerry Para写y La familia Minor 97 El hombre calla Mitá oma El hombre calla Dos nos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!